No sé por qué no le encuentro razón Él ya se fue, si amor no sé toda ilusión Y no sé más que entregarme por amor Ay corazón, esta herida nos mueve a los dos Aunque sé bien que la culpa es todo un pecho En que es ayer, no sé más que amar, no lo sé Qué explicación tengo para darte No me duelas más corazón Esta vez perdimos los dos Sé que si pasas el tiempo tal vez El lugar que has dejado si quieres de nuevo se lo entregaré Ay no me duelas más corazón Yo no tengo la culpa no, si he perdido su amor Ay corazón, ya me duelas Amor Amor Así como estamos, amor talera nomás Ay corazón, te a mi puerta golpear otra vez Sé que abriré, serás el primero en saber Y le diré que aunque dejo siempre lo amé Que por favor no vuelva a alejarme No me duelas más corazón No me duelas más corazón No me duelas más corazón Que esta vez perdimos los dos No me duelas más corazón No me duelas más corazón Que esta vez perdimos los dos Ay no me duelas más corazón Yo no tengo la culpa no, si he perdido su amor Yo no tengo la culpa no, si he perdido su amor